Bien, son las 12.24 minutos, mi próximo invitado es Pedro Mario Burelli. Hay un tema macro que no podemos dejar a un lado y es la situación económica del mundo. Por ejemplo, de última hora, dicho por el Wall Street Journal, J.P. Morgan, Morgan Stanley y otros bancos están en conversaciones sobre una inyección de capital en el First Republic Bank. O sea, ustedes se están dando cuenta de cómo se está moviendo aquí en los Estados Unidos el tema económico. Ya estamos viendo en Europa lo que está ocurriendo también. Entonces, dentro de este marco económico, ¿cómo calificas esta etapa que estamos viviendo y cómo crees que va a evolucionar? Luego de saludarte, Pedro Mario, bienvenido y gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias a ti, Leopoldo. Mira, yo creo que es interesante ver lo que está ocurriendo porque son eventos cada uno diferentes, pero que se concatenan, obviamente, dentro de lo que es un mundo donde la información fluye muy rápido, los mercados están muy intermezclados. O sea, el problema de Credit Suisse es un problema que lleva mucho tiempo ocurriendo, un banco que ha perdido el sentido de dirección, ha tenido cambios constantes de sugerencia. Y yo creo que eso, obviamente, hace agua. ¿Hace agua en cuándo? Cuando algo que se debe haber previsto, que es el aumento muy acelerado de tasas de interés, genera en los balances de los bancos que tienen papeles del Estado unas pérdidas. Porque a medida que las tasas de interés van subiendo, los bonos anteriores con unas tasas prefiadas antes se tienen que ajustar y la forma de ajustarse es que los precios bajan y generan unas pérdidas. No se previó eso y la caída del banco en Silicon Valley se podía haber evitado. Es decir, el mecanismo que el gobierno americano introdujo el domingo en la noche para permitirle a los bancos utilizar su portafolio de papeles del Estado como mecanismo para financiarse sin tener que venderlos y tomar pérdidas, si hubiera existido antes se hubiera trancado totalmente el tema de Silicon Valley. El tema de Signature, que es un tema de otro banco, tiene otras razones distintas por lo que se cabe, pero obviamente se compagina. Y obviamente en el contagio se te va para allá. Estamos todos esperando una recesión, producto un poco de la necesidad de enfrentar la inflación con tasas altas que te iban a generar un parón en la economía y lo que te generó fue este descalabro económico que debería de haberse previsto. Ahora, lo que no era previsible, Leopoldo, que creo que es interesante en el caso del banco de Silicon Valley, es que es la primera crisis, digamos, del teléfono inteligente, del smartphone, porque la rapidez con que se produce la corrida es resultado de que tú tienes en el teléfono, puedes ver lo que está ocurriendo en la bolsa, puedes ver, actuar, tienes el app que te permite ordenar tus transacciones financieras y tienes toda la mensajería con la que están llegando las señales de alarma, vende, hay que sacar, no sé qué, se está cayendo el banco. Entonces fue una corrida muy acelerada, digamos, es la primera corrida de verdad del siglo XXI con las herramientas que se vuelven indispensables para nosotros. Es que se produjo como una especie de nerviosismo y todavía se refleja, ¿no? Claro, pero es producto de que todos tenemos en nuestra mano un aparato en que tú puedes ver lo que está ocurriendo en una acción, puedes vender tu acción, puedes generar una caída de la acción, puedes ordenar sacar dinero de tu cuenta y estás recibiendo por todos los mecanismos de mensajería señales urgentes, vende, vende, no sé qué, y tú lo estás propagando. Entonces, de verdad que en cierto sentido, lo nuevo de esta caída y lo rápido de las 36 horas en que se produjo todo, es que no hubo tiempo de reacción, no hubo tiempo de ellos recuperar o levantar capital. Y las redes sociales ayudaron a acelerarte, porque aquí que estamos hablando, tengo un break-in, donde el First Republic Bank drop, o sea, cae 35% de lo que había abierto esta mañana, según reporta Bloomberg. Claro, y esto es la parte importante, yo creo que para el consumidor que está viéndolo de lejos, es decir, ¿por qué se produjo tan rápido? Es porque es la primera vez que nos estamos enfrentando con algo que la gente no previó, y a una crisis normal financiera se le agregaron todos estos elementos, a todos estos aceleradores, y se generó una crisis. Ahora, la solución que se le dio al banco, el mecanismo que se creó para que otros bancos que tienen pérdidas en su portafolio, porque los bonos de la República, que es el instrumento más seguro, o sea, si los vendieran y lo requieran rápido, tienen que reconocer unas pérdidas, entonces básicamente le dan un periodo de dos años para utilizarlos como colateral para prestar sin tener que venderlos. Entonces, otra vez, una consecuencia que se veía haber previsto y un resultado que se aceleró por la vida que vivimos y que creo que los sistemas regulatorios no previeron. Yo creo que lección aprendida. El tema del contagio hacia Europa es porque este banco, ya mucho tiempo mal, varios de los bancos europeos que han querido volverse bancos globales nunca han encontrado el modelo, el caso de Deutsche Bank, el banco de Credit Suisse, que siendo bancos muy grandes han querido inventarse y competir contra los grandes bancos americanos, no han desarrollado la cultura, han estado contratando gente de todos lados con experiencia, pero nunca han creado un solo estilo de gerencia y son bancos casi inmanejables en cómo llegaron, ¿no? Obviamente muy rápidamente. Con unas estructuras paquidérmicas, porque sí inmensos son. Exacto, pero tú lo ves en el caso de JP Morgan, un banco que tiene activos por 3.7 trillones de dólares, que el problema fundamental del banco es el problema de manejarlo, pero como tiene tanta regulación los bancos más grandes, están siempre haciendo pruebas de estrés, de qué pasa en este escenario, qué pasa aquí, qué hace aquí, que básicamente está bastante bien estudiado y los riesgos están muy, muy asimilados y tienen que traer al valor de mercado todo, entonces las pérdidas las tienen que realizar en el momento que se dan, no se acumulan las pérdidas en balance, entonces es menos problema. Pero la banca europea, y sobre todo la banca europea que quiso imitar o volver a esa banca global, no tienen la estructura para haberlo hecho y tienen muchos problemas de estructura. Ok. Voy a saltar al otro tema rápidamente, que es esta pequeña guerra fría que tenemos de Estados Unidos con China y Estados Unidos y sus aliados y luego, por supuesto, la monstruosidad con la invasión de Rusia a Ucrania, que es la guerra fundamentalmente europea en donde los Estados Unidos también están involucrados. ¿Cómo lo está abierto? Bueno, yo creo que seguimos evolucionando a cortar tiempos. En el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, el problema fundamental de esa guerra es que hay una guerra que Putin no tiene cómo ganarla y una guerra que Putin no tiene cómo perderla. Entonces, estamos en una situación bastante difícil porque las consecuencias de perder para Putin son muy altas, pero no puede ganar. Entonces, ¿cómo está escalando esta guerra? ¿Hacia dónde va a llegar? Cuando ya empiezan a ver a Polonia mandando todos sus MIGS 29, ya la guerra está teniendo otras proporciones. Y la verdad, se ha dicho, es que por más que los Estados Unidos y los países de la OTAN han evitado entrar directamente a la guerra, quien está derrotando a Rusia es la OTAN, obviamente con la dureza y la capacidad de lucha de los ucranianos, pero sin el apoyo de la OTAN, en inteligencia, en armamento, no estaría ocurriendo esto. De hecho, la guerra ya es una guerra entre Rusia y la OTAN, aunque se estén cuidando ciertas fórmulas. Pero en realidad, eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que está viendo Putin. Y Putin tiene que justificarle a Rusia que no está perdiendo contra este paísito que no existe, que él dice que no existe, que es Ucrania, sino que él está peleando contra la OTAN. Ahora, tampoco le interesa mucho declarar esa guerra y darla como sentido, porque yo creo que Rusia está llegando muy al final y lo único que le daría sería utilizar armas tácticas nucleares o armas estratégicas, balísticas nucleares, que sería el fin de todo el juego. Entonces, yo creo que lo están esquinando, cosa que a mí me preocupa porque creo que Putin, a diferencia de un Hitler que agarró y se pegó un tiro, Putin puede utilizar como arma de suicidio un arma nuclear. Es decir, sabe que no va a sobrevivir, pero decide de salida hacer algo dramático. Entonces, lamentablemente estamos viviendo un escenario que no es muy probable, pero es mucho más probable de lo que era hace un año. Entonces, nos estamos moviendo a un escenario que es malo para Putin y malo para el mundo. Entonces, ese es en el lado de Rusia. En el lado de China, yo creo que está ocurriendo, que China se está volviendo muy paranoica y está sintiendo que el mundo lo está rodeando y lo quiere contener y que se ha creado a través de los diferentes mecanismos. El Cuadr, que era Japón, Australia, India y Estados Unidos, y ahora la unión entre Inglaterra, Australia y Estados Unidos, que hay un cerco hacia ellos. Ese cerco tiene todo tipo de reflejos y yo creo que básicamente está generando a una China que sabe que no tiene posición ahorita o no puede sobrevivir la invasión de Taiwán, pero se está dando cuenta que lo están encajonando. Entonces, es una China que quiere su rol, que lo reconozcan, quiere jugar su rol en la comunidad internacional, que lo trate como un poder y resulta que cuando lo ven que lo están conteniendo, estamos generando lo peor de China. Obviamente, el agigantado de que estamos en China es bastante peligroso. Sí, porque además vemos una China que viene del COVID golpeado con una población que disminuye, que ya no era lo que era el gran gigante amarillo, peligroso, peligroso. Bien, lo dejamos ahí, vamos a hacer una breve pausa y a regreso vamos a hablar del implorio venezolano. Bien, con placer. ¿Necesitas bancarizarte o enviar dinero? Descarga Mayority, la banca móvil para latinos. Mayority es una aplicación todo en uno donde puedes enviar dinero al extranjero, recargas y hacer llamadas a Venezuela, Colombia, España, México y muchos países más. Además, puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social compatible con CEL. Así es, puedes obtener una tarjeta de débito, visa, incluso sin seguro social, compatible con CEL, con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven. Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito, visa, descuentos, no cargos por sobregiros y más de 55.000 cajeros automáticos. Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos, es la aplicación que te permite ahorrar, llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior. Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendal. Ahorra, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos.